¡Suscríbete! ¿Qué dice? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero como olvidar tu piel, y como olvidarte mujer, que no puedo creer, que no puedo creer, que no puedo creer. Me invitó, pero usaba su último beso, así que guárdalo, porque la próxima vez te lo deje haciéndolo, haciéndotelo así, 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 así como te gusta de mí. Si miras atrás, si miras para nadie más, solo quiero estar con ti, oh, oh, si no te tengo a mi camino, yo no quiero estar conmigo, porque te de mi camino, oh. Y yo sabía que no es tarde, para ti, quiero que por el tiempo, solo dame tu mano y confiere en mí, si te envío, solo sigo en mí, oh. Grirale tiempo, brirale tiempo, que tú, que yo, estamos hechos para estar los dos, estaré tiempo. Grirale tiempo, brirale tiempo, que tú y yo, que tú y yo, estamos hechos para estar los dos. Ven y no, me rehuso a darse un último beso, así que guárdalo, para que la próxima vez me lo vea haciendo no, haciendo el dedo así, 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 así como tengo que venir. Ven y no, me rehuso a darse un último beso, así que guárdalo, para que la próxima vez me lo vea haciendo no, haciendo el dedo así, 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 así como te gusta, baby. Ven y no, me rehuso a darse un último beso, así que guárdalo, para que la próxima vez me lo vea haciendo no, haciéndotelo así, 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 así como te gusta, baby. Ven y no, me rehuso a darse un último beso, así que guárdalo, para que la próxima vez me lo vea haciendo no, haciéndotelo así, 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 así como te gusta, baby. No, me rehuso a darse un último beso, así que guárdalo, para que la próxima vez me lo vea haciendo no, haciéndotelo así, 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 así. Así como te gusta venir Así que guárdalo Para que la próxima vez te rodeas Haciendolo así, así, así Así como te gusta venir ¡Casa buena! ¡Casa buena! ¡Casa buena! ¡Casa buena! ¡Casa buena!